Pues en esta ocasión te traigo un nuevo tutorial en el cual te voy a enseñar a como hacer tinte gris Es bastante fácil y bastante sencillo, lo único que tienes que hacer es buscar estos tres tipos de flores Para que no salga el tinte gris claro, dirás no el blanco, no, el tinte gris clarito, es bastante fácil Como te digo tienes que buscar este tipo de flores, este también y este de acá Las cortas simplemente pues como cortar cualquier cosa, así, así, así y así y así Y lo siguiente que vas a hacer es o pones aquí en tu fabricación o en tu mesa de crafteo Como quieras vamos a hacer una en nuestra fabricación Mira, si lo ponemos nos sale aquí el tinte gris claro Si lo ponemos aquí en nuestra fabricación de nuestra mesa de crafteo pues nos saldrá también el tinte aquí Y si ponemos también la otra forma nos aparecerá acá el otro tinte Así que con tres tipos de flores nos aparece el mismo tinte Música Música Gracias.